Era las 6 y 30 de la tarde del viernes anterior cuando visitamos el mercado de la 22 de noviembre. Los pocos comerciantes que allí comercializan sus productos estaban esperando la llegada de los comerciantes de la Feria Libre, puesto que conocían que el municipio les había clausurado el local que ellos habían alquilado al ingreso al colegio Otto Arosemena Gómez. Para los comerciantes de la 22 de noviembre era bueno que ellos lleguen para que exista variedad de alimentos y la situación se mejore, pero ocurre que el municipio tampoco les permitía a los de la Feria Libre asentarse en el mercado de la 22 de noviembre. Lo que pasa es que el alcalde cuando nos llamó a una reunión en el municipio nos quedó que iba a traer la feria acá y ahora dice que no van a mandarla. Entonces por eso la gente está en la feria aquí reclamando por qué los retienen allá. ¿Pero los de la feria quieren venir acá o no? Que quieren venir aquí dicen. Aquí están los de la feria. Aquí están los de la feria. A ver, ¿ustedes quieren venir acá a la 22? Gracias, sí, que haga favor por Ruy Villita, señorito. Estamos con los productos, traímos los productos caros y más cuesta. Que haga el favor, señorito. Efectivamente la Feria Libre ubicada frente al ingreso del colegio Oto Rosemena Gómez había sido clausurada por orden municipal. Los comerciantes en su mayoría de la sierra tenían que regresarse con todo su producto a su lugar de origen. Esa era la orden del alcalde de la ciudad. Señor periodista, nosotros queremos que nos ayude. Ya no nos quiere dejarnos vender en el sitio, en el local que nosotros alquilamos. Allá frente al colegio Oto Rosemena, ¿no? Sí, ya no nos deja ni pasar el carro de carga para acá, nos detiene. Y nosotros queremos que el pueblo, y lo mismo el señor periodista, el señor alcalde, nos considere que venimos traiendo nosotros caro el producto que queremos para ir vendiendo siquiera por hoy día. Que nos ayude, él nos bota como a la pelota, nos dice ahora váyanse a la sierra. ¿Cómo va a ser posible de regresarnos a la sierra cargado la carga? ¿Quién le dice que se vaya a la sierra? Señor alcalde, señor Carlos Franco, todos nos están deteniendo. Si el carro no nos deja pasar, pues, eso queremos que nos ayude, por favor, ayúdenos, no sea manito. Gracias. ¿Ustedes quieren venir a vender por lo menos hoy acá a la 22? Sí, por lo menos hoy día para irnos vaciando la carga que venimos traiendo, pues. Los camiones estaban retenidos a la altura de la Academia Naval, no podían pasar a la ciudad. La orden tenía que cumplirse, sin embargo, el diálogo con el coordinador de reordenamiento continuaba en las afueras del mercado de la 22 de noviembre. La disposición es bien clara, señor. Le vuelvo a repetir, la disposición es bien clara. Los señores que son introductores, productos de la costa, tienen la autorización para ingresar acá. ¿Ya? Los que son de la sierra no, porque, como le vuelvo a repetir, usted está escuchando lo que yo estoy indicando, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí hay una situación que tiene un antecedente. Como le vuelvo a repetir, hace tres semanas se les comunicó a ellos que tenía... Usted ve que hay espacio aquí para que puedan trabajar, usted se da cuenta, ¿no? Y pueden trabajar con seguridad, guarnecido, sin problema de sol, cuidando sus productos, pero los compañeros no quisieron. ¿Qué argumentaron inicialmente? El tema de la inseguridad. Pero los compañeros aquí tienen cinco meses trabajando y nunca les han robado. La preocupación era tal de los comerciantes de la Feria Libre querían que el alcalde les autorice vender por lo menos, por última vez, sus productos para que no se pierdan. Entonces deciden ir a su domicilio en la avenida 17 de septiembre. Veamos lo que ocurrió. Nosotros lo que queremos es que nos dejen pasar los carros que tienen detenidos. Es lo único que queremos que el señor alcalde, por favor, nos atienda. El año pasado nos atendió como a las 10 de la noche. Queremos que esta vez haga lo mismo porque los señores que están allá, el comisario, el jefe de policía municipal, el intendente, ellos lo que dicen, nosotros recibimos unos órdenes, vayan a hablar con el alcalde. Entonces queremos que ahora, el de la cara y nos dé la última solución, que nos deje ir al mercado la 22, pero a todos, en excepción, que diga sin excepciones que los de la sierra no. Porque nosotros no somos ferias sino de la sierra, porque la gente busca las legumbres frescas. Queremos que eso nos entienda. ¿Qué les dicen aquí? ¿Qué les dicen? ¿Los atienden o no? Que no, que nos retiremos y no van a tomar otras medidas, que nos retiremos. Que si no van a tomar otras medidas. Nos mandan al municipio, fuimos al municipio dos veces. Apenas nos ven, cierran las puertas. No somos delincuentes, somos comerciantes. ¿Qué dicen, amigo? ¿Qué dicen ahí? Ahí dice que está descansando el alcalde, que no lo pueden... que no pueden interrumpir el descanso, que mañana a las 8, dice. ¿Quién les dijo que se largue? El señor municipio... ¿Cómo se llama el señor ese? Silvas. Digo que se los largo si no tomamos otras medidas. ¿Qué medidas van a tomar? Casi somos delincuentes, queremos hablar con el señor alcalde, que él siempre es buena persona y queremos que nos dé la última palabra, porque el señor de allá, los municipales, no quiere abrir la puerta de la feria libre. No quiere dejarle abrir la puerta. Ellos han decidido trabajar en la 22. Yo no sé por qué se toman a pecho los señores municipales allá. Porque todos queremos la ciudad, todos tenemos hijos y tenemos que llevar el pan cada día en la mesa, así como ellos se llevan el pan cada día en su oficina. La incertidumbre seguía. El alcalde estaba descansando y no se le podía interrumpir su sueño. Eran las 10 de la noche del viernes. Los comerciantes no sabían a quién acudir. El alcalde no los atendió. Pero, nuevas súplicas y pronunciamientos de los comerciantes de la feria libre se escuchaban frente a la feria clausurada. Estamos fregados ahorita con esta situación que está. Imagínense cuántos carros detenidos de carga. Si no fuera por el producto de la sierra, ¿a dónde van a parar? Igual viene producto bueno, de primera calidad. Y el señor alcalde que no nos dé ahorita habilitación para trabajar, ¿qué puede hacer? No solo ese fiega, sino todo aquí, toda la persona de aquí de Milagro. Padrecita, ¿cuántos años usted tiene vendiendo aquí en Milagro? Son 23 años que yo trabajo, mi señor. 23 años que laboramos. ¿Y nunca ha ocurrido esto? No, ya es esto, ya. Imagínense que nos mandaron a las cien camas, nos mandaron a la pradera, nos botaron a la quinta Patricia, nos botan acá. Venimos con la carga y ya encontramos esto clausurado aquí. Eso era de avisarnos con anticipación, para con eso no invertir tanto dinero, porque son dineros que hacemos créditos para poder trabajar y llevar el pan a nuestros hijos. Amaneció el sábado, nuestros hermanos al interior, unos tuvieron que regresarse con su mercadería a la sierra, mientras que otros se dieron forma de vender sus productos en portales, que gente caritativa les permitió hacerlo, para que no se pierdan su mercadería. Jefe, pasamos a más de la medianoche, jefe, y todas nuestras compañeras se fueron por distintos lados. Yo no sé, al ver que mi legumbre no podía yo regresarme, porque a mí, yo disculpe decir, traigo hasta haciéndome un préstamo y yo de dónde voy a pagar. Y yo vi la manera de ponerme a realizar ese legumbre para poder salir, siquiera por lo menos mi capital, para poder yo ir a vender. Y cada cual de mis compañeras no sé a dónde se trasladarían, jefe. Eso es el problema que no nos dejaron, jefe. Madrecita, ¿cuántos años usted tenía comercializando el producto de la sierra que es milagro? Yo, jefe, haciendo el producto de venir a vender acá, yo con más de 20 años he tenido jefe. ¿Es la primera vez que tienen problemas con un alcalde, en este sentido? No, jefe, sí ha habido algún otro problema, también no solo es la primera vez, jefe. No nos dejan, jefe, por ejemplo, trabajar tranquilamente. Nos tienen como que si el producto trajéramos robando, jefe. Eso es el problema, jefe. Ustedes lo venden a un precio muy cómodo, ¿no? Sí, jefe, nosotros vendemos a un precio más cómodo. Buscamos allá en la sierra a los propietarios para traer a menos precio y dar un poquito a un precio bajo aquí, jefe. 60 pesos, Televilagro.